Luego de las reuniones que mantuviéramos con la gente del TEC, con los funcionarios en particular, con Gerardo Gaitán, el día de ayer, por lo que nos informaron, se ha depositado el importe correspondiente a una parte del TEC, pero por un sistema de clearing se tiene que acreditar en estos días en la cuenta de la empresa, por lo menos de transporte urbano o de pasajeros, con lo cual una vez acreditado, estimamos que en la semana entrante ya se estaría repartiendo ese equivalente en boletos, o mejor dicho, la carga en las tarjetas de los boletos respectivos para que los estudiantes puedan usufructuar el TEC. ¿De qué monto estamos hablando? Estamos hablando de un 70% del monto que se venía depositando, no lo registro bien al monto, era alrededor de 1.300.000 pesos, calculemos el 70% de ese importe, pesos más, pesos menos, traducido en boletos.